Hoy, justamente siendo diciembre el mes de mayor movimiento comercial en el año, es importante que los ciudadanos tomen sus propias precauciones para evitar ser víctimas de asalto, sobre todo a la hora de abordar un taxi. En la siguiente nota periodística, un experto en seguridad y un taxista nos dan recomendaciones para viajar seguros. Consultamos a algunos ciudadanos cuáles son las medidas de autoprotección que toman a la hora de abordar un taxi, y estas fueron sus respuestas. A veces cualquier taxi, claro que sí es peligroso. ¿Por qué lo hace? Le digo a veces porque... a veces por la rapidez del tiempo. Al hacer, mira, iba un taxi desocupado como es. ¿No le da miedo? Yo voy con Dios, o Dios va conmigo. ¿No toma medidas de autoprotección? No, no necesito. Hasta aquí no me pasó nada. Un desconocido no, nunca. Yo siempre llamo nomás a la cooperativa y me envían el taxi. Primeramente que tenga placa, que tenga el sellito de taxi seguro, y que tenga el nombre de la cooperativa. Según este experto en seguridad, como medida de protección, es importante tomar foto de la placa del vehículo, y preferible no ir solo, sino tratar de estar siempre acompañado. Mientras esto sucede, tenemos que comunicarnos con nuestros familiares, y a la hora que estamos saliendo y en qué tiempo llegaremos a casa, para que estén pendientes de nosotros. Solo así podemos minimizar la acción de los delincuentes. Al momento de dar la dirección de destino, que el pasajero sea el que diga la ruta a seguir, más no el chofer. Esta es la ruta que yo quiero que siga. No la que ellos digan. No, entonces si le dicen, no, es que por acá, por favor, le va a costar, no me importa que me cueste menos, pero llévenme por esta ruta. Pedir permiso para tomar la foto del conductor, y de esta forma, bloquear cualquier pretensión de algún acto delictivo. El taxista que es formal, el taxista que es responsable, el taxista que es profesional, no va a tomar a mal. Y mandarlo por WhatsApp una foto a su amigo, a su hermano, a su pariente. Este dirigente de la Unión de Taxistas del Guayas acota qué más debe verificar el usuario. Cuando alguien tome un taxi, que revise las placas de la unidad, el sello de las cooperativas que tenemos en las puertas, el número de censo de la cooperativa que está en el guardafango, y también tenemos una plaquilla que nos identifica. Todas las unidades tienen cámaras de video. Aparte, ¿tiene sistema de comunicación? Claro, tenemos la radiofrecuencia. Explica que desde hace tres meses, mil unidades ya cuentan con la aplicación Un Taxi, que el pasajero puede descargar en su celular para sentirse más seguro y registrar la ruta que el vehículo recorre. Pues ahí le salen los datos del conductor, quién lo va a recoger, qué número de unidad, qué placa, de qué cooperativa y además de eso, la foto del conductor. Recomendaciones que los usuarios deben tomar en cuenta para precautelar su seguridad. Informó Rosalena Vascones.